Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando conmigo Queriendo que se compran en un edilio A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufiendo cualquier amor y yo Te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ahora que es Navidad Willy prepara el tronco y el ruido Que nos vamos a parrandear Soñando conmigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda No existe rincón Solo un corazón Es para los dos Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Willy yo me felicito Por ser siempre como eres Por un orgullo de Puerto Rico ¡Venme este aplauso! ¡Al bendito! ¡Alí! ¡Alí! ¡Alguien! 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 ¡Gracias! 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 No me platiques más Lo que debió pasar Antes de conocernos Sé que has tenido Horas felices Aun sin estar conmigo No quiero ya saber Qué pudo suceder En todos estos años Que tú has vivido Con otras gentes Lejos de mi cariño Te quiero tanto que me celo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro Y me figuro En que nos conocimos Nos conocimos Te quiero tanto que me celo Hasta de lo que pudo ser Hasta de lo que pudo ser En que nos En que nos Nos conocimos El Viralata 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 La vida es así, no la he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos y conmigo por manos Yo me he dejado llevar con mi cuerpo y me he comportado Como un ser humano, lo siento mucho La vida es así, no la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así, no la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo pensando en ti La vida es así, no la he inventado yo Comid el fruto prohibido por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así, no la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así La vida es así, no la he inventado yo Ya lo ves, no es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la he inventado yo Suave que me estás matando yo Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón Vanilea La vida es así, no la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así, no la he inventado yo Cuando no te tengo a mi lado, mala queña Estoy desesperado La vida es así, no la he inventado yo Y cuenta conmigo de amor Espérame que voy La vida es así, no la he inventado yo Elvira Lata punto com Hay un amor Un día en el camino Que apareció Marchita y desonada Ya casi pánida Un suspiro Me la llevé A mi jardín Para cuidarla Aquella flor Repetan los tornitos A la que cuido Y con toda el alma Recupero el color Que había perdido Porque encontró un cuidado Que la regalara Le fui poniendo Un poquito de amor De febrinarme mi alma Y en el invierno Le daba calor Para que no se vea De aquella flor Y el sueño Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que nadie le prove el dolor Para que nunca se vaya De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Le fui poniendo Un poquito De amor Le fui abrigando En mi alma Y en el invierno Le daba calor Para que no se vaya Y aquella flor Hoy en el invierno Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que siempre Estés cerca de mí Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vayan Para que nunca se vayan Para que nunca se vayan Y en el infierno lleno mi gatito de color Para que nunca se vayan Ay, cuando la vi me enamoré y me la llevé, me la llevé Para que nunca se vayan 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 Y mis besos que guardé De lo que siempre fuiste dueña Y que nunca se vayan Para 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 que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Quisiera ganar el tiempo Que se me escapó y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera que mire un libro Para que no se olvide lo vivido Contigo Quisiera verte despejar el lado mío Que yo me escuché para darme la sentida Vivo en un mundo de mentira Fabricando fantasía Para no llorar Y morir tu recuerdo Vivo más hasta ahora Mirando esta persona Vivo en la fecha Pero encima que donde quiere estar presente No he podido superar Tanta brincheza Que siempre deja Ese sabor amargo Mi inconsistencia Vivo y sin verte Cuanto me duele La vida va a pasar Y tú no vuelves ¡Ey! ¡A todo! ¡A todo! ¡A todo! ¡A todo! No se me quita, no se me quita Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasía Vivo en un mundo de mentiras Mi marido, tu recuerdo Vivo en un mundo de mentiras Habitando esta vez sola Vivo en un mundo de mentiras Pero encima que es donde quiere estar presente Es una mujer que tiene el corazón de papel No puede ser que tenga libertad para andar Y en ingresar los jueces es una ley especial Y condenar a aquellos que no sepan amar Su sonrisa es candorosa Y su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa Su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón Esa mujer que tiene el corazón de papel Ha sido cruel Jugó con el amor que le vi Esa mujer que nunca fue capaz de querer Con su maldad Con su maldad No puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa Y su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa Su dulzura es engañosa Su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón No tiene corazón No tienen corazón pero tienen otras cosas las chicas Esa mujer que tiene el corazón de papel Ha sido cruel Jugó con el amor que le di Esa mujer que nunca fue capaz de quererme a mí Con su maldad No puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa Y su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa Su belleza es peligrosa Su belleza es peligrosa Su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón A ver conmigo Todas las manos arriba Su sonrisa es candorosa Su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa Y su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón No tiene corazón No, no, no No tiene corazón No, 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 no No tiene corazón No, 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 no Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya callar nuestra verdad Si habremos de seguir, serás sin condición Si tienes que partir, voto a Dios Aquel día en que te marchaste, estuve llorando Esperando encontrar los motivos que te hicieron dejarme Vamos a platicar las cosas de los dos Que muy dentro de mí no hay odio ni rencor Un poco quedes tú y un poco quede yo Hará que nuestro ayer no sea un triste recuerdo Hoy quisiera abrazarme contigo Perderme en el tiempo Que me lleves al mundo en que vives Cuando no me estás viendo Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya callar nuestra verdad Si habremos de seguir Amor lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Amor lo estoy deseando Amor lo estoy deseando Chalipto Lλο en el tiempo L Thanquero Andestial Que romántica luna El lucero que es verlo En tu valle La mujer que yo quiero Y el guillero que canta Y es que se levanta Carnaval en Juanchito Todo un pueblo que inspira Y es por eso que espero que los días que lejos Que no dure mi ausencia, sabes bien que me muero Que todos los caminos conducen a ti Si supieran la pena te hubiera sentir Cuando al frente de mi tu montaña moví Que toque, 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 toque Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo suesto y para que mires No me voy mal ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo suesto y para que mires No me voy mal ni por miles Permitan que me arrepienta Oh, mi bella cenicienta Debo brillar mi presencia Si mi ausencia fue tu ofrenda Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo suesto y para que mires No me voy mal ni por miles A mi ya siento tu aroma Cualquiera justo razona Que Cali es Cali, señores, señores Lo demás es lo más ¿Cómo? ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Eso Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué? ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Mierda! Voy a reír Voy a bailar Pa' qué llorar Pa' qué sufrir Empieza a soñar A reír Voy a reír Voy a gozar Viene que bailar y gozar Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Hay una flor Un día en el camino Que apareció Marchita y desonada Ya casi pánida O nadar un suspiro Me la llevé A mi jardín Para cuidarla Aquella flor De petalos tontos A la que cuido Y con toda el alma Recuperó el color Que había perdido Porque encontró Un cuidador Que la regalara Le fui poniendo Un poquito de amor De febridad De mi alma Que en el invierno Le daba calor Para que no seña De aquella flor Y el dueño Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que nadie Le trobo el color Para que nunca Que se vaya De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Le fui poniendo Un poquito De amor Le fui abrigando En mi alma Y en el invierno Y en el invierno Le daba calor Para que no seña Y en el invierno Y aquella flor Y el duelo Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que siempre Esté cerca de ti Para que nunca Se vaya Para que nunca Para que nunca Se vaya Para que nunca Se vaya Para que nunca Se vaya Para que nunca Para que nunca Se vaya 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 Para que nunca Música Para que nunca se vaya Música Perú Chepú Chepú No pueden decir que te he olvidado No podrán decir que no te amé Salve suelto y enamorado Extraño tus carecidas y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Y en el cine con tu pasión Exprimiendo el rumbo de tu cuerpo Música Inamorado, desilusionado Con la esperanza de que puedas a mi lado Enamorado de ti desesperado Saludo por este castigo que me atoró Fuerme a mi ¿Por qué? Sin tu calor Tu me embriagaste de tus besos Y enlucinando nuestro amor Desprimiendo el rumbo de tu cuerpo Y el robo de tu Enamorado, desilusionado Con la esperanza de que puedas a mi lado Enamorado de ti desesperado 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 Enamorado estoy de ti ilusionado Y por eso estoy aquí, buscando tus caricias que me dan vida Enamorado estoy de ti ilusionado Me extraño esos deseos y quedarte, que duele mi corazón Enamorado estoy de ti ilusionado Amor, si me dejas ahora, no seré capaz de donde vivir Enamorado estoy de ti ilusionado Y el que quiero hacer es el amor Conmigo Enamorado estoy de ti ilusionado 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 Por eso estoy aquí, buscando tus caricias que me dan vida ¡COLOMBIA! ¡COLOMBIA! Ay, ay, ay Mi amor Ay, luto en mi alma El amor que un día era mi alegría Era mi ilusión Ay, luto en mi alma El rencón, la he visto con otro Llevaba sus libros, le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencón y el celo Miraba a las chicas saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mi Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tu tan cruelidad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Por tu culpa Perdimos el amor más bello del mundo Dentro de mi Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Hino de mi Un día triste me acordé de tu sonrisa Y sentí hondo un dolor que me ahogó Y se ha clavado mi mirada en el vacío Recordando un gran amor que se durmió Y fue pasando el tiempo sin saber de ti Tu vida con la mía nunca se cruzó Pero esta noche que te veo convertida en mujer Quisiera borrar el tiempo y poder retroceder Y cumplir tu vida con la mía Y recuperar los años que estuve sin ti Quiero darte mil cariños y mil besos que guardé De lo que siempre fuiste dueña y que nunca te entregué Y cumplir tu vida con la mía Y perderme por los valles de tu piel Inventaron un universo de silencio entre los dos Donde viva siempre nuestro amor Inventaron un universo de santos de tu piel Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procuraría leer Sensacional cuando salió en la madrugada Y a mediodía, ya noticia confirmada En la tarde, materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue un titular que alcanzó pagina y perra Por eso a ti te conocen donde quieras Tu nombre ha sido un reto que corté Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procuraría leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada En la tarde, materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticias que todos saben Ya yo no quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Ayer te quise, te tuve, te mantuve Pero ya no te quiero Y para qué leer un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa Como el mundo o chichera Y para qué leer un periódico de ayer Anda, vete de mi ver a María Elena Ya no te vuelvo a querer Y para qué leer un periódico de ayer ¿Qué te pasa? Estás llorando Tienes alma de papel Y para qué leer un periódico de ayer 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 Anda, vete de mi ver a María Elena Ya no te vuelvo a querer Y para qué leer un periódico de ayer ¿Qué te pasa? Y para qué leer un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Ay, camina María Elena Ya no te quiero mujer Suelta la mami, te veo Lola Dos, tres, pa' Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se mandan Y para qué leer un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Almas que surgió una sombra de odión Que nos apartó al otro Y desde aquel instante Lo mejor sería morir Ni cerca ni ni grande ¡Gracias por ver! 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 Me vine enamorado, me necesito mi amor, no te digo yo quiero estar, me necesito, y no poderme escapar, me necesito mi amor, y me vive como un niño, me necesito, tu cariño es así, me necesito mi amor, con ansias locas, me necesito. Esa es esa que provoca mi hijita, pero mentirosa, en calles a los hombres, siempre tu mentira, tu mentira, mentirosa, ven por favor, quererme. Amén. 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 o 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 ¡Gracias por ver el video!